Sabemos que jugamos limpio, hicimos bien las cosas, somos candidatos naturales, entonces es una situación donde nosotros demostramos nuevamente a los ciudadanos de Mexicacín que se hizo ese trabajo limpio y que se respete la voluntad de nuestros ciudadanos de Mexicacín porque ya sirvió dos veces el día primero de México y con el voto con voto. Me siento muy contento, yo creo que es un sueño hecho realidad en donde muchos de los ciudadanos también nos desean que participen. Entonces vamos a intentar, pero bueno las cosas se dieron. Es muy difícil, muy triste, de que cada día se va perdiendo la credibilidad de temas de los ciudadanos municipales. Entonces ahorita es rescatar esa credibilidad de que nosotros ahora llegar a los ciudadanos públicos, tenemos que llegar a ser ejemplos, nosotros queremos dar ejemplos para que los ciudadanos se integren y podamos cambiar y transformar a Mexicacín. Bueno, el futuro mayor es el basurero, tenemos un basurero que está en la parte poniente, es una situación muy difícil que se está viviendo, en donde nosotros comprometimos con los ciudadanos a ponernos en una primera etapa empezar a trabajar y poder darle ese cuidado y ya no generar, ya no llevar toda nuestra basura hacia esa parte. Me apasiona mucho la cultura. Un evento enorme, apenas hace unos días en un cierre. Y bueno, estamos en un evento internacional muy bonito. Y donde a mí me gustaría aportarles mucho a los jóvenes, los que quieren, los jóvenes que sacar adelante a nuestro Mexicano que tiene un desastre de muchos años. Todos los días tenemos que empezar a trabajar. Aparentemente dices, son seis meses que los hacen falta, pues un poco para poder proyectar todo un proyecto de tres años. Bueno, nosotros ya tenemos que empezar a trabajar. No solamente por agradecer a ustedes que están aquí en la comunicación, a todos los ciudadanos. Gracias por esa confianza que nos dieron. Y a una piada de cara. A su servidor, José Vicente, está dando a la sociedad. Vamos a transformar a nuestra legislación. Pero juntos, juntos lo tenemos que hacer. Tenemos que ser ejemplos. Nosotros como servidores, servidores públicos, tenemos que ser ejemplos. Y tenemos que fumarlos, tenemos que hacer más. Entonces, pues dejamos solo la legislación. Dignos como nuestra plata. Nadie es más que todos juntos.